A cada una de todas aquellas personas que llegan al alcance de este video Que lo sé y estoy convencido que la presencia de León Y allí le crucificaron Y con él Solo a él Todo a Cristo yo me rindo ¿Qué estaba escrito en la cruz? Y a sus pies postrado estoy Los placeres he dejado Pregúntame, no lo sé, ¿por qué no solamente protestaron por la verdad? Yo me rindo Quiero ir rápidamente a la palabra de Dios Yo quiero, a lo que voy a hablar hoy No sé si tendrán ahí en la computadora Una foto de Jesús en la cruz Y voy a hablar Específicamente De la escritura que pusieron encima de la cruz Y obviamente antes de hablar de eso Quiero hacer una breve historia Y voy a comenzar narrando Algunos eventos históricos Que acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo Antes de ir a la cruz Es importante que usted sepa esto Si usted lo sabe, amén Y se le va a añadir más conocimiento al que tiene Pero yo quiero que usted entienda esto Para poder nosotros tener un entendimiento Claro, comprensivo Acerca de lo que fue el sacrificio De lo que Él hizo por cada uno de nosotros Amén Lo número uno Antes Fue que Jesucristo Celebró la Pascua Con sus discípulos Y quiero que vaya a Marco capítulo 14 Por favor Verso 12 Dice la escritura Que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua Sus discípulos les dijeron Donde quiere que vayamos a preparar Para que comas la Pascua Verso 13 Dice Y envió dos de sus discípulos Y les dijo Id a la ciudad Y os saldrá Le encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Seguidle Yo creo que esa muestra Seguidle Y donde Entrare Decía el Señor de la casa El Maestro dice Donde está el aposento Donde es de comer la Pascua Con mis discípulos Y el os mostrará Un gran aposento alto Ya dispuesto Preparad Para nosotros allí Y fueron sus discípulos Y entraron en la ciudad Y hallaron como le había dicho Y prepararon la Pascua Y cuando llegó la noche Vino el con los 12 Y cuando se sentaron a la mesa Mientras comían Dijo Jesús De cierto os digo Que uno de vosotros Que come conmigo Me va a entregar Dice El verso 26 Del capítulo 26 de Mateo Dice Y mientras comían Tomó Jesús El pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracia Le dio Diciendo Bebé de ella Todos Porque esto es mi sangre De nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión De los pecados Y os digo Que desde ahora No la beberé más De este fruto De la vi Hasta el día En que la beba De nuevo En el reino De mi Padre Amén Aleluya Aquí hay un dato Muy importante Que yo quiero Que usted entienda Lo he dicho En otra ocasión Y lo voy a repetir Por causa de personas Que están acá hoy Era Muy imposible Que ellos No se dieran cuenta Porque en aquel entonces Solamente Las mujeres Cargaban agua Y no solo Las mujeres Nada más Habían dos personas Que cargaban agua Eran las mujeres Y los Esenios Se acuerdan De Juan el Bautista Dice la historia Que Juan Desde muy pequeñito Desde Zacarías murió Y Juan tenía Aproximadamente Dice la historia No lo dice la Biblia La historia Que Juan Tenía Aproximadamente Al número 7 Amén O sea que era imposible No reconocerlo Pero hay otro dato Aquí muy importante Dice Marco Capítulo 14 Verso 10 Entonces Judas Y Cariote Uno de los 12 Fue a los principales Sacerdotes Para entregárselo Y ellos Y ellos al oírlo Se alegraron Y prometieron Darle dinero Y Judas Buscaba oportunidad Para entregarle Dice Mateo 26 15 Y les dijo Que me queréis dar Y yo le voy Lo entregaré Y ellos Le asignaron 30 piezas De plata Y desde entonces Buscaba oportunidad Para entregarle Ahora Mire algo poderoso Aquí Mateo dice Que ellos Le asignaron 30 ciclos De plata Cuando usted Va a A Investigar A indagar Sobre El significado De lo que Representaba La plata El símbolo De la plata Era símbolo De redención Están aquí Conmigo Bendito sea El Señor Pero dice La Biblia Al respecto Al precio Que le dieron A Cristo Dice Que a Cristo Le dieron Un precio De 30 ciclos De que De plata Ayúdeme a predicar Por favor Amén Ahora Usted lee eso Y usted se queda allí Y usted dice 30 ciclos de plata Eso tiene una razón Por qué le dieron 30 ciclos de plata Alguien me escuchó Tiene una razón No le dieron 30 ciclos de plata Porque ellos Quisieron dárselo Eso tenía una razón Porque todo En la Biblia Tiene una razón Amén Por eso es importante Que dice Jesús Dijo No lea la Biblia Escudriñad La Escritura Escudriñadla Escudriñadla Oiga Y dice allí Cuando leo esto Me voy a Levítico Capítulo 27 Verso 2 Dice Habla a los hijos De Israel Y diles Cuando alguno Hiciera especial Voto a Jehová Según la estimación De las personas Que se hayan De redimir Lo estimará así Verso 3 En cuanto al varón De 20 años Hasta 60 ¿Cuánto tenía Jesús? Dice 30 33 34 Ok Lo cierto era Que estaba entre 20 A 60 años En cuanto al varón Entre 20 Y 60 años Lo estimará ¿En cuánto? ¿Alguien lo está leyendo conmigo? Oiga lo que dice ¿Cuánto era? 50 ciclos Pues entonces aquí hay un problema No dice la Biblia Que fueron 30 Que dio el Sanedrín El hombre costaba 50 ciclos de plata Amén Lo estimará Según El ciclo del santuario Ahora Oiga lo que dice El verso 4 Si fuere mujer La estimará En 30 ciclos Fue el que se equivocó El traductor No se equivocó Lo que pasa Que Cristo No estaba yendo A la cruz del Calvario Por él Estaba yendo Por la iglesia El precio que le dieron Fue precio de mujer O sea que la palabra Se tenía que cumplir Y esto me dice a mí Que Cristo No estaba muriendo Como por el hombre Como él Como hombre Le dieron precio de mujer Esa mujer Es la iglesia Luego Salen de allí Llegan a un lugar Que se llama Gexemaní El verso 26 De Mateo Capítulo 26 Verso 36 Dice Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar Que se llamaba Gexemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto Que voy oro Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeos Comenzó a entritecerse Y angustiarse En gran manera El verso 38 Dice Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velas conmigo Allí ora Intensamente Y dice la Biblia Que su alma Entró en angustia Por Porque allí Jesús en el Gexemaní Estaba tomando Dice la Biblia En Deuteronomio 27 y 28 Se estaba tomando Todas las maldiciones De Deuteronomio 27 y 28 La copa De la ira De Dios Luego dice la Biblia Que cuando ya Él libró la batalla Entonces viene Judá Viene Judá Judá Con los soldados Y lo entrega Dice Mateo 26 47 Mientras todavía Hablaba Vino Judá Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Verso 48 Y el que le entregaba Le había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó Jesús Y dijo Salve maestro Le besó Y Jesús les dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron manos A Jesús Y le prendieron Pero uno de los Que estaba con Jesús Entendiendo Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo A un siervo Del sumo sacerdote Le quitó la oreja Cuando Cuando prenden a Jesús Sucede algo Dice la Biblia Que Pedro le cortó La oreja Al siervo Del sumo sacerdote En Juan 18 10 Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó E hirió Al siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja Derecha Y el siervo Se llamaba Malco Ahora pregunta ¿Cree usted Que Pedro Estaba defendiendo A Jesús Cuando le cortó La oreja A este Siervo? Pregunta Yo quiero mostrarle Algo a usted En eso 29 Dice la Biblia Verso 20 Y matará El carnero Y tomará De su sangre Y la pondrá Sobre el lóbulo De la oreja Derecha De Aarón Sobre el lóbulo De la oreja De sus hijos Y cuando se ungía Lo que iban a servir En el ministerio Le ponían sangre En el lóbulo De la oreja Pero miren Pero miren más Cuál era la razón Levítico Capítulo 21 Verso 18 Porque ningún varón En el cual haya defecto Se acercará Varón Ciego O cojo O mutilado O sobrado Verso 19 Varón que tenga Quebradura de pie O rotura de mano Cortándole La oreja Otra versión Dice El lóbulo De la oreja Que le cortó Pedro ¿Por qué? Porque el candidato A ser el próximo Sumo sacerdote Era Malco Y cuando le corta El lóbulo Quedaba descalificado Para el ministerio Inmediatamente ¿Cuántas personas No andan cortándole La oreja A otro Porque quieren ellos Suplantar Posiciones Ahora Escúcheme esto Que esto es importante Ahora Estoy en la introducción Del mensaje Luego de ahí De ese lugar Entonces vio Lo que Jesús hizo Tomó Si usted no quiere Cambiar eso No vamos a entrar En polémica Con eso Siga creyendo Lo que usted cree Si es la oreja Jesús agarró la oreja Se la puso Para atrás Un milagro De hecho fue El último milagro Que Jesús hizo Amén Le puso la oreja Para atrás al hombre Como si no hubiese Pasado nada Luego de ahí Lo toman Lo llevan Al sumo sacerdote Anás En Juan 18 12 dice Entonces la compañía De soldados Y el tribuno Y los alguaciles De los judíos Prendieron a Jesús Y le ataron Verso 13 Y le llevaron Primeramente Anás Porque era Suegro de Caifás Que era sumo Sacerdote Aquel año Era Caifás El que había Dado el consejo A los judíos De que convenía Que un solo hombre Muriese por el pueblo Verso 24 Anás entonces Le envió Atado a Caifás El sumo sacerdote Que bendito problema Este hay aquí Ahora Según la ley Solo un sumo sacerdote Podía ejercer Por turno Y porque había Andado Usted me escuchó Anás Era sumo sacerdote Caifás También era sumo sacerdote Y dice la ley Que solo uno Solo podía servir Por turno Primero Para los tiempos En que Jesús Nace La Biblia Señala Que ejercían Dos Dice Lucas Capítulo 3 Verso 2 Y siendo sumo Sacerdote Anás Y Caifás Usted tiene una Biblia Conmigo Para que no crea Que yo le estoy enseñando Cosas mal Oiga lo que dice Lucas 3 2 Siendo sumo sacerdote Anás Y Caifás Vino palabra de Dios Juan Hijo de Zacarías En el desierto Lo número 2 Que hay aquí es Que Anás Siendo el sumo sacerdote Fue destituido Por los romanos Y en su lugar Nombraron a Caifás Su yerno Porque para los romanos El sacerdocio No era asunto religioso No era asunto político Perdón Era un asunto religioso Y no le convenía A Aná Y ponen en su lugar A Caifás Pero para los judíos Aná seguía siendo Sumo sacerdote Ustedes sabían por qué Porque el sacerdocio Era eterno Hasta que se moría el hombre Ahí no había elecciones Para eso Cuando se elegía Dios Escogía un sumo sacerdote Hasta que se muriera La única manera era Que ese sumo sacerdote Se muriera O pase Una cosa que usted va a ver Que va a pasar aquí ahorita Aleluya En algunos casos Había transición de ministerio Amén Mírenlo aquí Mírenlo aquí Jesús está frente a Caifás Jesús está frente a Caifás En Mateo capítulo 26 Verso 57 Lo prendieron Los que lo prendieron a Jesús Le llevaron al sumo sacerdote Caifás A donde estaban reunidos Los escribas y los ancianos Verso 62 Y levantándose el sumo sacerdote Les dijo No responde nada Que testifican esto contra ti Mas Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote Les dijo Te conjuro Por el Dios Viviente ¿Sabe lo que le dijo? Puso a Jesús Este hombre Caifás puso a Jesús Entre la espada y la pared Tenía que hablar No podía quedarse callado Te conjuro Por el Dios Viviente Que me diga Quien eres Bendito sea el Señor Que me diga Si eres tú El Cristo El Hijo de Dios Jesús les dijo Tú lo has dicho Y además os digo Que desde ahora Veréis al Hijo Del Hombre Sentado a la diestra Del poder de Dios Y viniendo en las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó su vestidura Diciendo Habla afemado Que más necesidad tenemos De testigo Mire esto El Traje del sumo sacerdote Era confesionado Con lo que Hoy le llaman a eso Hoyo clerical Ese cuello No se zafaba No se podía quitar Solo En caso De que hubiera Una transición De Ministerio Y lo que hacía El sumo sacerdote Que estaba en posición Ese año Que cuando Había una transición Lo sacaba Y le decía Ya yo me salgo De este asunto Ahora sigue tú Cuando Jesús Está frente a Caifá Que le dijo Te conjuro Por el Dios viviente Que me diga Si tú eres el Cristo Y le dijo Tú lo has dicho Dice que Él rasgó La vestidura Lo que rompió Fue El cinto El cuello Y dijo Ya yo no soy el sumo Ahora eres tú Aleluya Oiga esto Jesús le dijo Tú lo has dicho Entonces el sumo sacerdote Rasgó su vestidura Que os parece Y respondiendo Ellos dijeron Es digno de muerte Es reo Ahora Luego Lo golpean Le escupen la cara Lo llevan Dice la Biblia A Pilate Verso Capítulo 27 De Mateo Venida la mañana Todos los principales Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Entraron en consejo Contra Jesús Para entregarle a muerte Y le llevaron Atado Y le entregaron A Poncio Pilato El gobernador Dice Mateo 27 11 Jesús Pues estaba En Pilato Le dijo Tú los dices Y siendo Acusado Por los principales Sacerdotes Y por los ancianos Nada respondió Pilato Entonces le dijo Nos oye Cuantas cosas Testifican Contra ti Pero Jesús No le respondió Ni una palabra De tal manera Que el gobernador Se maravillaba mucho Ahora bien En el día De la fiesta Se acostumbraba El gobernador A soltar Al pueblo Un preso El que quisiesen Dice el verso 16 Y tenían entonces Un preso famoso Llamado como Barrabá Oye yo siempre me acordaba De chiquito Que me decían Que yo era más malo Que Barrabá Siempre me decían Que tú eres más malo Que Barrabá Yo no entendía Esa cosa Barrabá Amén Aleluya Le dijo Que le soltaran Que Un preso Se llamaba Barrabá Y tenía Entonces Un preso famoso Llamado Barrabá Reunido Pues ello Le dijo Pilato A quien queréis Que os suelte A Barrabá O a Jesús Llamado el Cristo Porque Sabía Que por envidia Le habían Entregado Ahora mire Lo que sucede aquí Mateo 27 Pero los principales Sacerdotes y los ancianos Persuadieron a la multitud Que pidiese a Barrabá Y que Jesús Fuese muerto Y respondiendo El gobernador Les dijo A cual De los dos Queréis Que os suelte Y ellos dijeron A Barrabá Pilato les dijo Que pues Haré de Jesús Llamado el Cristo Todos le dijeron Crucifícalo Aquí hay dos Cosas Una es Jesús Y otra es Barrabá Que por cierto El que Tradujo la Reina Valera Puso Barrabá Y no era Barrabá Era Bar-Aba ¿Me escuchó? Por eso Lo pegaron Pegaron El nombre Y pusieron Barrabá Pero realmente El nombre era Bar-Aba ¿Y qué significa Bar-Aba? Así mismo Como está Bar-Aba Significa Bar Significa hijo Y Abba Significa hijo Del padre Barrabá No era tan malo El asunto Aquí era Que Bar-Aba Era hijo Del padre Y Jesús También era Hijo Del padre Por lo tanto Eran dos Corderos Que se necesitaban Se necesitaban Dos corderos Sabía usted Bar-Aba Oiga esto Si usted cree Que lo que yo Le estoy diciendo Usted tiene que irse A lo que dice La Biblia En Levítico 16 8 Dice Y echará suerte Aarón Sobre los dos Machos cabríos Hay dos Machos cabríos Jesús Y Bar-Aba Y entonces El sumo sacerdote Tenía que echar Suerte Sobre uno De los dos Se lo pongo De esta manera ¿A quién culparon? Echaron la culpa Sobre el cordero Y al otro ¿Qué hicieron? Lo soltaron Al desierto Y nunca Jamás se supo De él Aleluya Bueno es Dios Aleluya Ya le di un poco De historia ¿Verdad? Podría decirle ¿Por qué habían Dos sumos sacerdotes? Uno que lo Destituyeron Los romanos No lo destituyó Dios Lo restituyeron Los romanos Porque no le convenía Porque Cuando a Jesús Lo llevan a la cruz Los judíos Seguían haciendo Su sacrificio Igualito Ese día En el templo Iban a sacrificar Oveja Pero a Jesús Lo llevan al Calvario Al Al Gólgota Y allá Y allá en la cruz En la pie de la cruz Estaba Aná Estaba destituido Por los romanos Pero Aná Estaba en el pie de la cruz Siendo testigo De lo que iba a ocurrir De ahí Porque se necesitaba Un sumo sacerdote Que fuera testigo Pero del otro lado Acá en el templo En Jerusalén Estaba Caifá Preparado para hacer La ceremonia De matar el cordero Pero dice la Biblia Que cuando comenzaba El sacrificio A las 12 del día Hubo una tiniebla Una luna de sangre Todo se puso oscuro Y la luz Se apagó Todo Por consiguiente Caifá No pudo hacer Sacrificio Porque en el Calvario Había uno Que había dicho Que bueno Dios Están acá iglesia Ahora Voy a entrar al tema Para terminar con ustedes Rápido Es rapidito En la cruz del Calvario Encima del rótulo De la cabeza de Jesús Había un letrero Que decía De esta manera En hebreo Lo voy a tratar de leer No se burlen de mi Yeshua HaNazari Wim Melech HaYehudin Estaba escrito En la cruz En hebreo Y decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Estaba escrita Así como usted lo ve aquí En hebreo Griego Y latín Entre idiomas Y ¿Sabe quién hizo Esta escritura? La hizo Pilato Poncio Pilato Dice La Biblia En el capítulo Que yo leí Juan capítulo 18 19 Verso 19 Verso 19 Dice Escribió también Pilato Un título Que puso sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Verso 20 Y muchos de los judíos Leyeron este título Este rótulo Porque el lugar Donde Jesús Fue crucificado Estaba cerca De la ciudad Y el título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Era imposible Porque todo el mundo Subía A celebrar La fiesta De la Pascua En Jerusalén Y todo el que cruzaba Tenía que ver Al crucificado Y el letrero Que tenía encima Come on Prende mi oído Porque esto es poderoso Lo que te voy a decir Mire En el título Puesto por Pilato Sobre la cruz Encontramos Que Jesús O Yeshua Era Y es Primeramente Rey de los judíos El famoso Título en latín Que todos Conocemos Como Era la palabra Inri Pero dice El evangelio Que primeramente Estaba escrito En hebreo Y luego en griego Y luego en latín Lo que se Lo que se leía Era Yeshua Nazarene Rey De los Ha Yejoden Mire lo que dice aquí Sabe lo que ellos Tenían que ver allí Las letras Que habían escritas Allá arriba Era Y H W H Todo el que cruzaba Tenía que leer eso Y obviamente Lo que Lo que entendían En latín Veían la palabra En griego Invi Y veían En latín Inri Ahora Escúcheme Tenga en cuenta Que los romanos Habían crucificado Miles de personas En los 70 años Antes de la crucifixión De Cristo Siempre era una costumbre De los romanos Sacrificar gente Y ellos Siempre que hacían esto Como parte de la procesión Cuando iban a Era común Que los que estaban a punto De ser ejecutados Y crucificados Para ser parte De una procesión Pasando de la corte En la ciudad Hasta el lugar De la crucifixión Fuera de la ciudad Como parte De que anunciaban Cuando ellos escribían En ese escrito Lo que ellos escribían Allí era La causa Por la que moría Esa persona Todo lo que Los romanos Crucificaban En una cruz Encima La gente sabía Porque lo estaban Crucificando Pero con Jesús No Con Jesús Pilato Le dijo Ustedes están Crucificando Al Dios de ustedes Jesús no tenía Ningún delito Real Había sido Determinada De modo oficial Su crimen Fue En el Afirmase Porque el dijo Que era rey De los judíos A pesar de que Nunca hizo realidad Esa reivindicación Ahora Las tres lenguas Son Por el siguiente motivo Porque estaban Escritas en tres lenguas Número uno El hebreo Era la lengua Oficial Del templo Me escuchó El hebreo Era la lengua Oficial Del templo El griego Era la lengua Cultural Y comercial Y el latín Era la lengua Oficial Del imperio romano Esas iniciales Eran De las palabras Que informaban De la causa De la sentencia Del crucificado Y en el caso De nuestro Señor Como todos Lo sabemos Las letras latinas Representan Jesu Nazarene Re Yo no sé Esa bien En latín En latín Usa la letra I En vez de la J Y la B En vez de la U La traducción Al español Es fácil Jesús Nazareno Rey de los judíos En el griego Encontraba Inbi O Inbi Con B corta Del griego No se lo puedo leer Porque yo no entiendo Griego Pero lo poderoso Aquí es La inscripción Que estaba En hebreo El nombre Del tetragramatón Las cuatro letras Del nombre Sagrado De Dios Amén Allí Me llamó La atención Porque yo quise Traer este tema De hoy Porque muchas veces Leemos la Biblia Y no nos damos cuenta De una cosa Y yo leí Y yo dije Pero cuál es Por qué dice El verso 21 Del capítulo 19 De Juan Que los principales Sacerdotes Del Sanedrín Contaba de 71 Personas El consejo Del Sanedrín 71 personas Contaba Y yo dije Pero por qué Esta gente Le están reclamando A Pilato Que no escriba Rey de los judíos Sino Que él Dijo Que era Él dijo Soy rey De los judíos No como Él lo escribió Ellos Le están pidiendo A Pilato Que corrija La escritura Pero lo que pasa Es que aunque Usted no lo crea Cuando Pilato Escribe Está siendo usado Por Dios Escuche Pilato Escribió Jeshua Jeshua Ha Nazari Y H W H ¿Sabe lo que fue Que Pilato Escribió El nombre Secreto De Dios Que los judíos No pronuncian Todo el que Cruzaba por ahí Veía Y Hay 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 Y decía Pero como Es eso Que el Dios De los judíos Esté clavado En una cruz Por eso Fue el motivo Que los principales Sacerdotes De los judíos Según se menciona En Juan 19 19 Al 22 Inquirieron A Pilato Para que Modificare Para que Modificase De la cruz El título En hebreo Que significaba Que Jesús Era el rey De los judíos Ellos querían Que se pusiera Que fue el propio Jesús Que decía Que era rey De los judíos Sin embargo Esto no era La única razón Para modificar El título Sino Y al estar La cruz Cerca de la ciudad Y al estar En el paso Por donde Todos subían A Jerusalén Para Pesas Para la Pascua Cuando se veía A la cruz Con la inscripción Lo que se leería Era El Jeiva Y el nombre Del ojín Clavado En la cruz Imagínese El impacto Que eso Significó Que el 14 De avío 14 de misano Cuando comenzaba Pesas La Pascua Día de gran Solemnidad Que en una Cruz romana Estuviera Clavado un hombre Que se llamaba Yahweh Y que había Sido crucificado A petición De ellos mismos De esta manera También se cumplió La escritura De éxodo Capítulo 28 Verso 36 Donde Dice allí Que el Coen Gadodo El sumo Sacerdote Debía llevar El nombre Del ojín Sobre su frente Para llevar Sobre sí La falta Cometida Por los hijos De Israel Y para que ellos Reciban Gracia Delante De él Aleluya Yo no sé Si usted Me entendió Pero oiga Oiga Se estaba cumpliendo Éxodo Capítulo 28 Con ese título El sumo Sacerdote Tenía que llevar El nombre Sagrado De Dios En la frente Y por eso Pilato Puso J Porque ese Que estaba Muriendo Ahí en la Cruz Era Para que Padre Viera Que él Estaba Llevando La falta De todo Ese Pueblo Ya yo Termine Póngase De pie En la Biblia No hay Nada Por casualidad Todo lo Que está Allí Y hasta El día De hoy Hasta El día De hoy Nosotros Tenemos El privilegio De poder Mencionar Ese Nombre Porque sabemos Que él Vive Dentro De Nosotros Y como Sabemos Que él Vive Dentro De Nosotros Los judíos Que siguen Practicando Su religión Tienen Que ir Cada vez Que se Encuentran Con ese Nombre En la Torá Tienen Que parar De leer Y salir Corriendo A bañarse Siete Veces Pero la Biblia Dice Que hubo Un sumo Sacerdote Llamado Jesucristo Que entró Una sola Vez En el Santuario Y con Su Sangre Dice Nos Redimió Por eso No hay Razón Por la Que usted Oiga Me Bien Usted Tiene Que Comenzar A pelar Por ese Sacrificio En la Cruz Del Calvario Con su Sangre Nos Redimió Con su Sangre Nos Hecho Libre Para Dios Con su Sangre Nos Redimió No Hizo De un Solo Linaje De una Sangre Solo Bueno Lo bueno Que me gusta A mí Es que Cristo Dice La Biblia Que Subió Al Cielo Y Entró En el Lugar Santísimo Por eso Yo le Digo A la Gente Acuerdan Que El Señor Le Dijo A Moisés Tú Vas Construir Un Templo Exactamente Como te Lo Mostré Eso Indica Que Allá Arriba Hay Un Templo Como Yo Lo Sé Porque El Solo Sacrificio Nos Redimió Una Sola Sangre Por eso Es que Son tantas Cosas Que Hoy en Día Nosotros Hacemos Y decimos Miren Cuando una Persona Oye La Escritura Dice Dice La Biblia Solamente Con Escuchar La Palabra Y si Esa Persona Aceptó En Su Corazón Y Escuchó La Palabra Y aquí Ando Yo Con Cabello La Mía Puesto Y Padre Ese rato Dice Como si Me había Saliado Cabello Porque A mí Me llamó Mucho La Atención Mientras Yo Leía Estudiaba Escritura Aunque Problema Me llamó Mucho La Atención Porque Aunque Todo Ese Proceso Que Jesús Pasó Todo Ese Proceso Era Por Una Razón Reconciliarte A ti Y a A mí Con Él Por Eso Una De Las Cosas Que Yo Le Digo A Mis Hermanos Apropiese De La Palabra Nunca Te Va A De 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 Envergüenza La Palabra No Oiga Y lo Que Me Llamó La Atención Es Que Solamente Tres Personas En La Biblia Dijeron Esta Palabra Escrito Está Y lo Que Está Escrito Se Queda Eso Lo Dijo Moisés Y eso Lo Dijo Pilato Porque Ellos Le Reclamaron Tú Tienes Que Modificar Eso Porque Ahora Todo El Mundo va a creer que el Dios de nosotros está crucificado ahí si está crucificado Porque el mismo hizo la ley y el mismo la cumplió El mismo se quitó el traje la bata de magistrado y se bajó y se metió a cumplir en la palabra Y prefirió morir por ti por mí el lugar que a ti te correspondía el lugar que a mí me correspondía el tomó su ese lugar para que hoy tú puedas levantar tus manos para que tú hoy puedas decir hay libertad en Cristo hay sanidad en Cristo hay esperanza en Cristo Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza en Jesús Jesús puede ayudarte Jesús puede ayudarte Óyeme bien Jesús puede cambiar tu vida Jesús puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos lo que te está pasando Dijeron Pero necesitamos que tú modifique eso Porque si ponía Que él dijo yo soy Cambiaba la letra Cuando Dios quiere hacer algo cuando Dios quiere mostrarse hasta el diablo lo usa La historia cuenta Que la mujer de Pilato le dijo a él Mira Se llamaba Claudio Le dijo mira No tenga que ver con ese justo, con ese santo Y él como quiera por estar bien con la gente Firmó la sentencia Y dice la historia que ella le envió el anillo Y se lo devolvió Y desde ese día se fue a reunir con los apóstoles De hecho encontraron una iglesia en Jerusalén Una piedra con el nombre de esta mujer Dice que era amiga personal del apóstol Pablo Prefirió dejar el palacio Y como yo lo sé Por la confesión que ella dice Yo tuve sueños con ese hombre No tenga que ver con ese santo Cuando Dios se quiere revelar No importa que tú estés arriba No importa que tú no tengas nada Cuando Dios se te quiere revelar No importa que tú tengas lo que tú tengas Cuando Dios se te quiere revelar Se puede estar rompiendo el barco Se puede estar rompiendo el matrimonio Se puede estar rompiendo tu vida Dios va a intervenir Yo quiero orar Me dan unos minutitos Tengo tiempo de sobra Quiero orar Yo quiero orar por toda persona Que esté enferma aquí en esta nave En esta nave Escúcheme bien No piense que porque yo te ponga la mano Tú vas a recibir sanidad El que sana es Cristo Y el que restaura es Cristo Yo le voy a decir algo a usted Es tiempo de que usted use su fe Es tiempo de que usted use su fe Es tiempo de que usted lo crea Recuerdo que en el año 93 93 92 Dios recién convertido Nunca se me olvida este evento Esto fue algo que me pasó a este De sábado para domingo Y yo me despierto con una pelota Increíble Así de Y yo dije ¿Por qué es esto? Y no me ha picado nada Y chequeo a veces con un bello Que se infectó o algo Y yo dije Nada Una bola grandísima No podía ni caminar Y recuerdo que Me fui a la iglesia Porque el puto era como a las 10 de la mañana No quedaba tan lejos de ahí Y cuando estoy en la iglesia El hermano me ve y me dice ¿Qué te pasa? Digo mira Le enseño Vamos a orar Y este hermano comenzó a orar Y me dijo Padre en el nombre de Jesús Yo oro Sobre el hermano Fran Ahora mismo Y yo declaro Que esa pelota se cae Ya Mi hermano Y yo era loco Y yo dije Si se fue Y me dice Mira vi la pelota esa Que iba corriendo Dijamén Domingo El lunes Yo no tenía nada El lunes Yo no tenía nada Quizás usted cree Que yo le estoy lavando el cerebro No La palabra tiene poder La palabra tiene poder Como Yo Yo a mí Yo nunca voy a concebir Que usted me llame a mí Para que yo ore por alguien Y que usted me venga a testificar Usted mismo Que Dios sanó esa persona Y a ti no Dios te tiene que sanar Ahora no es cuando yo diga Es cuando Él quiera Y cuando tú lo creas Y cuando tú estás persuada de eso Y a pesar del dolor Tú vas a seguir decratando Que la La mano de Dios La sanidad de Dios Está corriendo por ahí Y usted va a comenzar a ver A Dios Obrando milagros Si lo crees Hijo Jesús Al que cree Todo es posible Si lo cree Yo le voy a pedir El que quiera que ore Que si usted tiene Alguna O si hay alguien aquí Que le dieron un Diagnóstico Yo quiero que tú pases Porque ahora el médico Te lo va a examinar No soy yo Es el doctor De los doctores El médico El doctor Jesucristo Experto Haciendo cirugía Haciendo cirugía No como la hacen Algunos orientales Que usan Cosas de pollo Para que la gente Crean que lo están Operando Y es mentira Este es experto Con el viturí Invisible Que tiene Para saber Sacar Hernia Quistes Vengan Pónganseme aquí Pónganseme aquí Por favor Amén Gloria a Dios Pónganseme ahí Yo le voy a pedir A la iglesia Por favor Que Que entremos En comunión Por favor Que entremos En comunión La Biblia La Biblia Está llena De milagros La Biblia Está llena De milagros La Biblia Habla mucho Dice la Biblia Que él envió Su palabra Y lo sanó Y lo libró De su ruina Y lo sanó Pero se necesita Algo Que la persona Que va a recibir Una oración O que va A permitirle Al Padre Que obre Necesita Que esa persona Esté abierta Que esa persona Pueda poner Su fe Y decir Señor Ya estoy Cansado De esto Ya estoy Cansado De esto Los doctores No tienen La solución Para mí Solamente Me cambian Los calmantes Me dan Un calmante Más fuerte Porque ya El que me dieron Ya no hace Efecto Y te quieren Hacer adicto A lo genérico Y total Al final Todos esos medicamentos Lo que dañan Es otros órganos Y escúcheme No estoy en contra De la medicina No me malentiendan Pero yo creo Que si la Biblia Está llena De milagros Que Jesús Hizo De tantas Personas Enfermas Tantas Personas Con 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 Tantas Enfermedades Que en ese Momento Existían Y que todavía En el día De hoy Existen Y Jesús Solamente Hablaba Y hablaban La palabra Y los enfermos Eran sanados Y los enfermos Eran liberados Los endemoniados Eran liberados La gente Recibía Milagro Porque el reino De Dios Llegó Y cuando el reino De Dios Llega El reino De Dios Cambia El reino De Dios Transforma El reino De Dios Viene Para cambiar Tu perspectiva El reino De Dios Viene Para cambiar Tu mentalidad Para decirte En el nombre Del Señor Que lo que tú Necesitas Es un poco De fe Es una semilla De mostaza De fe Que esa semilla Tú le des la oportunidad De que abra Esa semilla Tiene una ingeniería Adentro Que se llama Sanidad Vida Y quiere explotar Dentro de ti Hoy Quiere explotar Dentro de ti Yo le voy a pedir A usted Que usted Ahí donde usted Está Que usted Levante su manita Solamente Levante su manita Levante su manita Yo le voy a pedir A la iglesia Que me ayude A orar con ellos Padre Te damos gracias Vamos a decírselo Dios No rechaza Oraciones Alimentos Vamos Dígaselo Nunca vi Un gusto Sin respuesta O quedar En sufrimiento Oh Gloria Basta Solamente Esperar Lo que Dios Dirá Hacer Oh Gracias Padre Cuando Él Levanta Sus manos Es Es Hora De vencer Oh Alábalo Oh Alaba Simplemente Alaba Si estás llorando Alaba Él aprueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios Al frente Aliendo Camino Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus ángeles Contigo Luchar Que abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confía Camino Contigo De noche Y de Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Alaba A Dios 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 Oh Padre Siga 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 Siga